tercia de 50 en fracción tercia significa así sobre 3 así que va por acá sobre 3 y el que diga de va arriba de 50 así que 50 aquí arriba ahora como piden en fracción esta no más sería la respuesta final pero si es que necesita su valor exacto divides 50 entre 3 y esto resulta 16.6 y como este 6 se va a repetir infinitamente va con su sombrerito de periódico y listo si no recuerdas cómo se divide en las pantallas finales está ese procedimiento de esta división pero en este ejercicio como pedía en fracción acá en este ejercicio la única respuesta sería 50 tercios